Ahora le daré la palabra al señor Germán Terch, Easy Arboglup. Sí. Perfecto, le oímos y le vemos. Sí, muchas gracias señora Presidente. La verdad quiero comenzar mi intervención dando las gracias a Ana por haber tenido el coraje y la valentía de denunciar la imposición lingüística del catalán que la Generalidad de Cataluña, con el apoyo expreso del Gobierno Socialcomunista de Sánchez lleva años imponiendo en la escuela catalana. Te prometo Ana que Vox estará contigo, ya basta de esta situación. Resulta realmente inaudito, inaudito que la Comisión diga que no tiene competencias para la educación cuando está machacando a Hungría y a Polonia por la educación, precisamente por querer montar injerencias en la educación húngara y en la educación polaca. Ya basta de adoctrinamiento a los niños que estudian en escuelas catalanas en contra de España. Ya basta de políticos separatistas mutilando y permitiendo la educación de nuestros hijos. Ya basta de espiar la lengua en la que juegan los niños durante el recreo. ¿Cómo que? ¿Cómo que libertad? ¿Cómo va a haber libertad cuando se apedrean las casas de aquellos que han tenido el coraje de pedir ser educados en español? Ya basta de rechazar las aplicaciones de las sentencias judiciales por parte de políticos cobardes que siguen órdenes de líderes fugados de la justicia. Ya basta de negar a las familias la posibilidad de educar a sus hijos en la lengua que desean. Ya basta de apartheid, ya basta de políticos soñando con derrocar gobiernos patrióticos descuidando lo que ocurre en su propia tierra. Por supuesto, Vox votará a favor de mantener abierta la petición y les anuncio que acabamos de solicitar a esta presidencia una misión de investigación urgente a Barcelona y el Canet de Mano, para constatar en primera persona los incumplimientos repetitivos de las sentencias judiciales, el acoso institucional de quienes no tragan con las imposiciones y la constante vulneración de los derechos educativos. Confío en que la presidencia y otros grupos apoyen esta petición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.